Y ya no hay donde escapar Sus pasos se oyen retumbar Y el sol ya no tiene más que dar Llegó la hora de pagar El precio de la honra ves Quedas tú el último en caer El corazón te palpita Un gallo canta al madrugar Sabes que todo tiene su final Música Música El mundo sigue y seguirá No todo fin tiene moral Levántate Ya te vienen a buscar Música 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 Música